y el chele vaya entonces lo que vamos vaya entonces lo que vamos a hacer en este caso es lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a desempatar el primero de ustedes tres que venga hasta acá y me traiga un gorro blanco y me traiga los 40 dólares que ustedes ganaron se lo dividen entre tres no dirige nada ha sido tan malo ella y aquellos también sin billete la mandaron el pobre el pobre vaya entonces crees que le salen creo que va a dar lucha vaya yo lo doy primero vaya entonces de los 40 dólares que ustedes ganaron se agarran los 40 dólares dividido entre tres vaya y ya el problema de ellos ya 43 vaya premiador a ver si premia a los demás por favor empezando con los 10 de chinga 10 de sugar ellos de lo que se arreglen ellos con 40 dólares ya lo agarraron calmada 10 de chinga 10 de pepe chugari 13 de 30 agarra y papi chugari dios mio hola pues si los tres empates es un empate entre el tercero cuarto y quinto lugar hija ay fátima usted está más dormida que la vez y la nadie vaya entonces yo no le hice caso porque yo no entendía de qué forma lo hice este pasmado porque de cualquier manera quien le hubiera dicho hubiera reaccionado hija vaya fátima el segundo lugar con cuántos puntos con una puntuación de agarrada de la cama sí como las mismas así vaya con cuántos puntos segundo lugar una puntuación de 8.7 8.7 el segundo lugar y el primer lugar con cuántos puntos con 9.5 9.5 versus 8.7 9.5 y 8.7 el primer lugar y los 50 dólares gracias gracias a Colochito se los lleva 50 y 40 50 y 30 50 y 30 las torrejas ya todo está haciendo efecto yo creo que usted fue porque usted probó de todo los tamales vaya vaya ella lo sorbió todo yo se lo internet necesitamos aquí para que lo traigas todo vaya con 50 dólares y 9.5 de puntuación para llevarse los 50 dólares el primer lugar de Colochita salvadoreña y un fuerte aplauso para el segundo lugar con 8.7 y 30 dólares gracias a Colochita primer lugar y socan las chicas y el primer lugar se lo lleva nada más y nada menos que Francisco 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 yo no me meto porque no lo levanto yo no me meto hay que ir a hacer los hombros que le iban a levantar en los hombros entonces el gordito con 9.5 se lleva a primer lugar y nada más y nada menos que 50 dólares y el segundo lugar con 8.7 pero ahí lo justo de que comparta con la nuna como el diablo 10 dólares con 8.7 de puntuación y 30 dólares gracias a colochita salvareña se lo lleva nada más y nada menos que otro año más otro año más Se unen y después no va a poner dos minutos. ¡El coro para arriba! ¡Vaya! ¡Qué pena! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, para los nuevos que nunca lo habían participado en una ronda de inútiles, creo que muchos deberían de haber aprendido la lección, ¿va Kevin? Sí. ¿Qué lección ha aprendido Kevin? A no descuadrarme. A empezar a cocinar ya. No solo iba a comprar tacos, yo me da Jessica para ir a ver. Él no va por los tacos. Y no por ambas cosas pues. No, por ambas cosas no, va solo por una. ¿Qué piensas que jolo con estos hombres? Vaya, ajá. Imagínese que dijo anoche que ya había cojinado y si no pudiera cojinar. ¡Ay, dios mío! No, es que tamales lo había cojinado. Es que mire pues, es que es lo que les digo. Una cosa es hacerse un huevo frito único. Ajá. Oye, esto que él no lo va a poder hacer. Pero no saber hacer fijo de frito ahí. ¿Se cuida ese huevo? Un saludo, un saludo. Una cosa incluyó. Ah, por eso tranquilo. Este camarada está jodido. Shhh. No se, me se, me lo hacen bien. El café se, me lo hacen bien. Se, se, pero también está jodido. Para que te quemen el aceite, papá. ¿Por qué? Gracias, Colochita. Este choco el fuerte. ¿Por usted que pongo práctica en la cocina? esto fue la edición especial semana santa de la ronda de los inútiles y como ya es costumbre la siguiente ronda les toca a ustedes chicas váyanse preparando porque la siguiente ronda tendremos como invitada especial a la fátima y no sólo eso también a la corina y yo creo que a como comidas salvadoreñas ya hicimos pupus ya hicimos comidas típicas ya hicimos antoos típicos ya hicimos comidas de semana santa así es que yo creo que la próxima ronda ya van a hacer otro tipo de plastillo más exquisitos como de otros países como por ejemplo como por ejemplo la siguiente ya que tenemos muchos suscriptores mexicanos puede ser cocina mexicana y y en esa ronda para que sepa el sabor mexicano y que lo sepa vamos a invitar a un mexicano y es nada más y nada menos que la mexicana y 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 entonces ya veremos pero puede ser comida americana y si no pues y si no como la como la colchita de la 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 colchita de la patrocinadora oficial de lo inútil ella puede decir no mire vaya siguiente ronda quiero que sea china francés italiana mexicana argentina y si ella dice que nosotros elijamos pues nosotros dijimos qué cocina va a ser o qué tipo de gastronomía y ahora claro ya pasamos por todos los saboreños hola la otra ronda que podemos hacer es de postres como por ejemplo pasteles pan 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 pastelería pues y repostería podría ser pero si es más complicadito porque ya necesita horno medida amasar la masa puede ser otra vez otra ronda de pizzas de diferentes sabores de pizza es otra palabra lo que te gusta es pizza al bichar la agua ya no bueno espero que sea divertido con esta ronda de lo inútil edición especial semana santa dice que los va a invitar a todos quien va a venir